En Argentina, 14 millones de alumnos no asisten a las escuelas. Miles de docentes virtualizaron sus clases, las aulas en silencio. En Córdoba, más de 300 jardines maternales cerraron sus puertas. Las canchas están sin jugadores, sin hinchas. El Kempes tiene sus butacas vacías. Los 24 equipos de Primera División no juegan un partido desde el 20 de marzo. Tampoco la B Nacional, el Torneo Federal, los clubes de barrio. Hay candados en los parques. Los juegos están vacíos. Las caminatas solo son recreativas según el capricho de un número. Más de 5.000 bares y restaurantes cerrados en la provincia esperan clientes. En la ciudad de Córdoba, 1.500 no volvieron a abrir. Hay 70.000 empleados afectados por eso. Hace 15 fines de semana no se baila cuarteto en los templos. Los músicos no suben al escenario. Cientos de familias viven de eso. Hace 100 días, el mundo cambió para siempre. Hace 100 días y seguimos contando. Pero seguimos.